Esta historia comenzó con un sueño y una visión plasmada en el oriente del Salvador. Lolo Dique San Miguel, una banda que va más allá de los límites. Hoy, gracias a ti, el éxito se hizo presente. La auténtica banda. La auténtica banda. L.L. L.L. Y agárrese compadre, porque nos vamos a bailar Pero con la que mejor suena L.E.L.E. Cuando me vine de mi tierra el Salvador Con la intención de llegar a Estados Unidos Y ahí les ve este corrido para toda la gente que día a día trabaja Con una propuesta juvenil, con fuerza, entrega, coraje y pasión Es la número uno de El Salvador y Centroamérica La primera banda en viajar a Estados Unidos, Honduras y Guatemala Obteniendo el reconocimiento al galardón grupero en Culiacán, Sinaloa, México La auténtica banda L.E.L.E. L.E.L.E. Con éxitos en su primer disco como Y ya me harté Lloran mis ojos con la lumbre de mi cel Amanecido y sigo activo al internet Esperando aquella respuesta desde ayer Que sería mi mundo sin ti Me estoy perdiendo Queriendo encontrar lo que no se me ha perdido Con más detalles nunca seré tu marido Es tan bella, tan ajena Por perro te perdí Destruí tus sentimientos No ha dejado de llover Lágrimas en tus lindos ojos Estaba equivocado Yo tengo que aceptarlo Por perro te perdí Bienvenidos a la mejor presentación de música banda Del regional mexicano En El Salvador La auténtica banda L.E.L.E. Buenísima, buenísimas tardes Mi canta bonita ¿Cómo estamos? Somos la auténtica banda L.E.L.E. Y se nos lo dices en Miguel Para todos ustedes Concretamente en vivo Tremendo placerá su venir a disfrutar El jurado más rico ¡Cancacho! Y es una hermosa experiencia Y suena suena Entre más camino yo más me confeso Que salgo a tu lado me siento completo Eres brisa fresca que va en mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero Cusar las ciladas Oír de tus labios Decir que me amas Tocar con mis manos Su vienta de voz Y despierta mis ganas Por volverte loca Quierdarte de besos Y mi boca a poquito Quitarte la ropa Ahora dos Quiero disfrutar Que de pieza a cabeza Que no se morirá De toda vista completa Comprar todo el tiempo Que sea necesario Y que ese momento Se quede grabado En ti para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Isla y suena Isla y suena Y es tu número Es algo por Centroamérica La auténtica banda Se va la tristeza Cuando estás conmigo Y con tus caricias Me quitas el frío Y no es coincidencia Que te quiera tanto Tu verás motivos Para amarte a diario Cuando estás cerquita Quisiera que el tiempo Correra despacio Quiero disfrutar Que de pieza a cabeza Quiero asegurar Que de toda vista completa Comprar todo el tiempo Que sea necesario Y que ese momento Se quede grabado En mi para siempre Hermosa experiencia Tenerte a mi lado Honduras Honduras buenísimas tardes Ahí estamos Esta tarde vamos a bailar Así que La gente que está en casita Se va aprendiendo sabor Porque esta tarde compadre Vamos a cantar esos temas Por su momento Para seguir bailando Sonata Dice Todo el mundo en la casa Todo el mundo en la casita Con las manos arriba Las manos arriba Sube la manita Sube la manita Sube la manita Sube la manita Vamos a bailar Estará sensacional Y cantaremos Bailaremos Todo el mundo Sin parar Vámonos de pieza Esta noche 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 Una tarde inolvidable La vamos a celebrar Cantaremos Bailaremos Todo el mundo Sin parar Vámonos de pieza Sube la manita Sube la manita Vámonos de pieza Esta noche Vámonos de pieza Esta noche Vámonos de pieza Esta noche Esa noche Inolvidable La vamos a celebrar Cantaremos Bailaremos Todo el mundo Sin parar ¡Vámonos de pieza! ¡Vámonos de pieza! ¡Se saltó! ¡Se saltó! ¡Se saltó! ¡Dámelo suave! ¡Dámelo suave! Señoras y señores, buenas tardes. Hoy, desde San Miguel, El Salvador, se dio y se tenía que dar. Tenemos meses, creo que antes de la pandemia, de querer hacer un programa de ritmo catracho con la banda LL. Yo sí sé qué quiere decir LL. Vamos a ver, ¿qué quiere decir? LL quiere decir Lolotique Lenca. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí o no! ¡Sí sabe qué quiere decir! ¡Eso! La banda de bandas, la grande de Centroamérica. Hoy, como un regalo a las madres, en Honduras mañana es Día de la Madre. Y como un regalo a las madres, hoy le vamos a cantar buena música. Hoy le vamos a cantar, digo le vamos a cantar que agrandado. Que agrandado. Pero bienvenidos, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en vivo a través del Facebook. Mande su mensaje de WhatsApp, porque hoy tendremos una tarde espectacular. Cuéntenos un poquito de ustedes. Yo como les digo, yo sé porque yo conozco LLotique. Yo conozco LLotique, tuve la oportunidad de ir allá con Encanto Femenino. Y cuando... Robin, ¿dónde está? Ese le tienen que hacer una estatua en El Salvador, hermano. No, no. A ese tipo le tienen que hacer una estatua en El Salvador. ¿Cómo apoya el artista salvadoreño? Miren dónde estoy yo, pues. Brother, vamos, tenemos que hacer cosas con los grupos de El Salvador. Él quisiera que los grupos salvadoreños pasaran tocando en Honduras. Y personas como él, allá hacen falta. Entonces, felicidades, hermano. Gracias por la invitación. Y hoy celebramos el Día de la Madre. Cuéntenos, ustedes ya se van para los estados. Ustedes así pasan ahora, ¿va? La banda LL. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Mario Orellana, vocalista de la auténtica banda LL. Un placer enorme estar aquí en Ritmo Catracho. Mil gracias por la invitación. Y pues, como lo comentaba, banda LL, una agrupación que ya lleva seis años, con un apoyo incondicional de parte de todo El Salvador y toditito Centroamérica. Estamos recibiendo ese apoyo, ese amor de toda la linda gente. ¿Cómo le fue por Estados Unidos? Sé que estuvieron de gira por allá. Miré algunos videos. Yo los sigo en las redes sociales a ustedes. Y la verdad, en Honduras les digo. Y les puedo enseñar mensajes. Cuando yo posteé que iba a estar hoy con ustedes aquí en San Miguel, músicos incluso de Honduras me pusieron la mejor banda. La más grande de Centroamérica. Muchísimas gracias por ese pensamiento que tiene la gente en Honduras. Respecto a la pregunta sobre la gira que tuvimos el año pasado, fue una gira entre octubre y noviembre. La verdad, fue una experiencia muy maravillosa. La primera gira que teníamos, donde tuvimos que visitar muchos estados, estuvimos en Nueva York, en Washington, en Maryland, en Miami, Los Ángeles, Minnesota. Tuvimos alrededor de 12, 13 estados visitándolos ahí, compartiendo nuestra música. Y la verdad que el apoyo de la gente salvadoreña, la gente centroamericana y también la gente mexicana, que también se nos unió a apoyarnos con el género, que prácticamente es de México, fue un apoyo muy bonito, un apoyo incondicional, por lo cual nosotros queremos agradecer también. Si hay personas que nos vieron en los Estados Unidos, que nos están sintonizando en este momento, queremos agradecer. Ahí está el número en pantalla. Claro que sí. Mire que le dieron un reconocimiento en New Jersey. New Jersey, sí. Para que miren que lo sigo y miren que no les estoy dando paja. Está pendiente, está pendiente. Para que no digan que les estoy dando paja, como decimos en Honduras. Entonces, también he visto los videos musicales, los videoclips que ustedes han hecho. Yo los quiero felicitar, de verdad. Y gracias por la invitación, porque ustedes me imagino que hoy trabajan, de repente ayer trabajaron, y es hoy sábado, hay que trabajar, mañana domingo hay que trabajar. Y la banda LL, yo me imagino que descansan muy poco. Y que nos den la oportunidad de venir a celebrar el Día de la Madre, aunque nosotros nos hayamos movido de Honduras. A mí me hubiese gustado que ustedes fueran para allá. Pero les voy a hacer una promesa aquí. Los vamos a promocionar a lo grande para que ustedes puedan ir a tocar a Honduras. Sigan bailando, sigan cantando, sigan chupando, pero no le calienten la cabeza a su mamá, porque mañana es su día. Continuamos en vivo, aquí en Ritmo Catracho. Nada más y nada menos que con la banda, Lolo Tique Lenka, se escucha mejor. La LL. Y los temas originales, eso se llama... ¡Malditos redes! Queremos en esta tarde un placer de los éxitos de la auténtica banda LL, por supuesto. Para toda la gente que nos está sintonizando. Otra vez que me clavaste solo el visto, Otra vez, me quedo solo en la chaclada, He estado en madrugada, otra vez. Es muy cruel, saber que aún estás en línea, Es muy cruel, saber que aún estás pegada, Cambiando estados y conectadas, Si no respondes, no respondes, mi ser. ¡Vamos a cantar fuerte, dice! Y ya me hareté, Lloran mis ojos con la lumbre de mi ser, Amanecido y sigo antiguo al internet, Esto era un corte y la respuesta desde ayer. ¡Malditos redes! ¡Malditas redes! ¡Me van a matar! ¡Malditos redes! Y queremos agradecer a cada uno de ustedes sobre el apoyo incondicional a este tema. El tema original es el auténtico band de LL, por supuesto. Y en esta oportunidad presentándolo totalmente en beat, en ritmo, catrache. La que mejor, sí. ¿Usted no sabe que si te sabe la canción esta tarde, dice? ¿Cuál te dice? Y ya me arreté, lloran mis ojos con la lumbre de mi ser. Amanecido y sigo antiguo en internet, esperando aquella respuesta desde ayer. De otra mitad, será navega solo el Facebook y el WhatsApp. No sé si extraño en irte a no dispuestar. Ahora es un sueño y no me quiero despertar. Malditas redes, me van a matar. Te conoces en la tuba, él es Daniel Pais. Y para todos los románticos en casita queremos comprocer. Con esta única canción, los temas románticos, por supuesto. Mira como este loco por ti se está muriendo. Mi corazón, mi corazón, ya no aguanta más. Y hoy quiere decirte no. Es que te quiere decirte no. Es que te quiere decirte no. Es que te quiere decirte no. Quiero entregar mi cuerpo, amor y alma para conocer a quien tanto te amas. Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu calor y sentir tus caricias. Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu calor y sentir tus caricias. Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu calor y sentir tus caricias. Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu calor y sentir tus caricias. Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu calor y sentir tus caricias. Quiero ser el amor de tu calor y sentir tus caricias. Quiero ser el amor de tu amor y sentir tus caricias. Por siempre Por siempre Voy a contestarte ahora mismo todas sus preguntas A dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste me pasaron dos lágrimas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y saben qué? No te contaron más, no te voy a negar Si no es que salgo, no se entregan, pero se vino más Con unos cuantos besos, dos o tres carís De que amanecer, de que fuera a mí, tu poco querido Y pues yo decía No te contaron más, si estuve a correr y a más ¿Qué es lo que se da? Si no fue tu alma, ya te has que aspirar Si no fue tu, solo fue con tu Ya te va a borrar, era culpa tu No te contaron más, una no es singular Y una de singular, mi reina La que me está No te contaron más, no te voy a negar Si no es que salgo, no se entregan, te vas a ir y no vas Fueron unos cuantos besos, dos o tres carís De que amanecer, de que fuera a mí, tu poco querido Y pues yo que hacía No te contaron más, si estuve con alguien más ¿Qué es lo que se da? Si no es que tu alma, ya te has que aspirar Si no era mucho, solo fue con tu Se trataba borrar, era culpa tu Y al final de cuentas, una no es singular Y de los besos que te di mi amor ¿A cuál de todos? Echas más de menos, chiquita y de rosa Y estás con la que me conces Yo también te extraño Y de desvelo Viendo nuestras fotos y de voz Y te pienso cada beso un poco más Tu boca Te imagino y comienzo a besar De los besos que te di amor Acuérdate los hechos más de menos Y los cieneros son los que llevan venenos Los inocentes son los que no tenían miedo De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita dice que me dio luz verde Ahora resulta que se la memoria pierdes No estoy seguro que las noches perdonadas Y los labios tú te muertes De los besos que te di amor Acuérdate los hechos más de menos Y los cieneros son los que llevan venenos De los inocentes son los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste que me dio luz verde Ahora resulta que se la memoria pierdes Estoy seguro que las noches perdonadas Y los labios tú te muertes Me gusta tomarte la mano entrando al cine Sumir tu belleza con hilo natural de tu ser Con tan poca pintura luces Tu hermosura y con ella tu piel Y de otra me encanta que me pida la banda Que me debe su sabor a un gana Que me tranquilice su falta Por ti que se esco de mis mitias besas Su boquita mis manos beber Dentro de su suaste Y no llego me encanta pintar su sorpresa en su rostro Son hermosas las tardes Discución de tomar café Mi niño me explico a las juicilerías De veras también Pero en las parrandas la otra me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas Hablando y pisteando en la madrugada Y amaneciendo vamos a la cama Con sus uñas largas Me une a mi espalda Y es un dilema Es un problema No sé y lo ha sostenido Y no esté en mis manos Seré enamorado Pero un poco ocurre Si Pedro ha acelerado Un ángel venía Un demonio de noche Que hay que decidir Y ahí en casita No es que uno de hombre Sea sin vergüenza mi hermano Simplemente Es que vemos ya pocos hombres En la tierra Hay que decir Lo legal compa Mario Una en el día Y la otra en la noche Y se llama Lo que pasa Pero todas las veces Me gustan los barrios Y las desveladas Un besado lindo Y toda la semana La paso a reír Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta el desmadre También me apreste Y así soy feliz No le tengo la muerte Pero aunque un sorriso Se siente perdido La sangre se escapa De nuestro destino Por eso aprovecho Que cada momento Nos conceso Y de que no soy eterno Por eso la paso No quiero que llore No quiero sus almas Lleguen en mi entero Musica de banda Que si en el que no quiera Y una de tu caras Por si en el camino Seguir la parranda Seguir la parranda Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pera Y de vez en cuando le colo a lo que era la vida es prestada Y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la cara Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de tatuaje a la pareja Quiero estar contento mientras que el día te ves Y me alegro a toda mi familia Me espera que cumple mi último deseo Antes de que el veneno Tu quiero, no quiero, te doy No quiero sus enemas De vez en cuando le colo a la balda De chévere y de boquera y una de bújaras Con si hay otro día Seguir la parranda Bravo Bravo, oiga, usted qué energía de banda ¿Saben qué? Esa es mi rola Esa es mi rola Y siempre que la escucho Aunque yo no le metía lo que dice ahí Que la loquera Yo nunca le metí Pero si era parrandero Si era parrandero y me metía En Honduras se llama Guaro, le dicen aquí, ¿cómo le dicen? Aquí también Pero el de Honduras te tomas uno y te dobla El de aquí no sé si es tan Tan doblador No voy a decir la marca porque no pauta aquí pues Pero de verdad felicidades Y no me equivoqué Y las personas que me recomendaron la banda Se los digo No se equivocaron Hoy sí Hoy sí Yo lo voy a decir aquí públicamente En Ritmo Catracho La más grande de Centroamérica Hoy sí lo voy a decir Sin menospreciar a mis paisanos Que hay unas muy buenas bandas en Honduras Sin menospreciar a mis amigos nicaragüenses Que también hay muy buenas bandas en Nicaragua Y sin menospreciar a las bandas de acá De El Salvador Porque esto yo no lo miro como una competencia Esto es comamos Pero ustedes se dedican a trabajar Y para gusto los colores El público al final decide Si por ejemplo La banda que tendremos el próximo fin de semana Que ya estamos coordinando Para volvernos a venir para acá La primera Me han mandado unos videos Y es una banda espectacular también Y por eso yo los quiero felicitar Quiero felicitarlos por los shows Que montan en El Salvador Eso sí yo se los envidio Que cualquier fiesta que van Cualquier feria Tiene que ser un escenario de primer nivel Para que el artista Se mire así de primer nivel Y eso sí a mí me da mucha envidia A mí me gustaría Lo que pasa es que en mi país Las fiestas son más en salones En salones como estos No hay tanto fiestas de calle De carnavales Allá la gente baila más en los salones Entonces de repente Por eso yo no miro esos grandes escenarios Pero también hay mucho talento en Honduras Yo siempre digo Un músico hondureño Lo pones a tocar cumbia Toca cumbia Lo pones a tocar bachata Toca bachata Lo pones a tocar salsa Toca salsa Lo pones a tocar punta Toca punta En cambio Hay músicos No voy a decir un salvadoreño Un dominicano Le da un tambor garífono Y piensa que es algo de adorno En su casa Pues no sabe que es Entonces Eso sí señores Voy a leerles un par de mensajes Porque la gente siempre Siempre les manda saludos Y hoy que estamos desde acá En un lugar Qué bonito aquí loco ¿Cómo te llamas men? Erick Erick Andrade Erick 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 qué bonito este lugar Yo quiero felicitar Al propietario de Zona Cero Qué espectacular lugar Lo más rico que está aquí Es el aire A mí casi siempre me toca en el sol Ir a hacer el programa en los parques Aquí estuve en Alegría ¿Conocen Alegría? Claro que sí Estuve en Alegría Fuimos a la laguna ¿Cómo se llama la laguna? La laguna de Alegría De Alegría ¿verdad? Sí, así es Fui al Almirador de Cien Gradas Muy bonito Espectacular Y también conozco Lolotique Fui allá a Lolotique Ahí estuvimos con Eliazar Saludos a mi buen amigo Eliazar De ese hombre anda rodeado de mujeres Pero ahí anda la tora Y no puede hacer mucho Saludos para Gladys Dice que felicidades a toda la madre En su día Bueno esto es mañana El día de la madre Ustedes Se celebra el 10 ¿verdad? 10 de mayo El 10 de mayo No importa el día que caiga El 10 de mayo No importa si el lunes Martes en Honduras No, en Honduras es El segundo domingo de mayo O sea que Si no vas a ver a tu mamá Un domingo hermano Ya no tenés perdón Pues un martes la llamás Y le decís Mamá no puedo ir Estoy trabajando Pero si no vas un domingo Es que no te mereces El respeto de nada Quiero traerlos a mi negocio Ciguatepeque Ya le vamos a poner El número en pantalla Para que usted pueda Contratar la banda LL Hola Alex Buenas tardes Los estoy viendo acá En la Unión Copán ¿Han ido a tocar a Honduras ustedes? Claro que sí ¿A dónde? A Ocot San Marcos Ocotepec Ah si conozco Por ahí el año pasado De donde yo vivo Salgo Esperamos ir el próximo año Por ahí entonces cerquita Por allá mire ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El propietario Coplan Vladimir Coplan ¿Cómo? Vladimir Coplan Vladimir en septiembre Es el aniversario de la capital Se llama el carnaval de San Miguel Ya Robin fue Ese ya sabe cómo es ahí Vamos a hacer las gestiones Para que estén ustedes Un año tuvimos la imponente ST de Nicaragua No sé si la conocen Una muy buena banda también Y es muy probable Según como estén los presupuestos Este año Se vayan con nosotros A disfrutarlo a Honduras Listo para comer baleadas Y pollo chuco Si van a Honduras Y no comen baleadas Y pollo chuco Es como que no fuimos No, no fueron No, no fueron No fueron No fueron Hola, buenas tardes ¿El qué? Esa chava vinieron Esa chava vinieron Una catrachita hermosa Ah Llamala, loco Llamala Veníte para acá Venganse 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 Todas Ellos vinieron a chatear Sí, venganse para acá Vinieron a chatear Vaya, venga, venga Vamos a ponerles un ritmo Poder darle un poquito Bien sabroso En esta tarde Queremos ver cómo bailan Las muchachas de Honduras Vamos a ver Hey, sí, sí Pa' que vean Que la banda de la verdad Es maciza Vamos a compartir Que se caiga un paso A tocar punta A tocar punta Pa' que vean Que la banda de la verdad Te toca punta Para todos ustedes Venganse para acá Yo la presento Yo la presento Yo la presento Esta muchacha es hermosa Completamente en vivo Para todos ustedes Hey, 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 hey Hey, hey, hey What the day we come soon Y yo me pati Y yo me pati Willy, 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 Guaragá What the day we come soon Y yo me pati Y yo me pati Willy, Willy, Guaragá What the day we come soon 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 Si tú quieres bailar Sopa de caracol Hey, what the day we come soon Willy, Willy, Guaragá Weepa What the day we come soon Willy, Willy, Guaragá Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar, si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar Soma de caracol Guatanehuiconsu Uti pati, uti pati Uri uri guanaga Upe, upe Guatanehuiconsu Uti pati, uti pati Uri uri guanaga Con la cintura muévela, con la cadera muévela Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si tú quieres bailar Soma de caracol Sego Guatanehuiconsu Uri uri guanaga Guatanehuiconsu Uri uri guanaga Ok Quedémonos ahí, quedémonos ahí, quedémonos ahí, quedémonos ahí Quedémonos ahí, quedémonos ahí, quedémonos ahí Y para que vean Y la banda LL, es la banda de Centroamérica Compresión no preocupación Quedémonos ahí, quedémonos en punta, quedémonos en punta, quedémonos en punta Solo punta, solo punta Se llama Helen Ella es de la capital de la República de Honduras Y Helen lo mueve Así Se, 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 se Rrrrrrrrrrrrrrrrrr Bájame huichonzo Gui uri uri guanaga Se, se, se Muerte Viene los quebres, viene los quebres, viene los quebres Ay, ay, uy, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Vene a mi, vene a mi, sí, 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 sí Ay, Dios mío Ahí ya está, suave, 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 suave Suave, 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 vamos a apretar las cuatro Se llama Paola Y Paola lo mueve Así Dale Paola, dale Dale Paola, dale Y dale Paola, dale Viene los quebres, viene los quebres ¿Oigan? ¡Hu Benicu! ¿Oigan? ¡Ahí está! Vení Besi, vení Besi ¡Vení Besi! Y esta mulata se llama Besi ¡Bethi no fue! ¡Si! Guatanehuayconzo 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay Se, 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 se Que rico, que rico Lo mueve y mueve Y para abajo, y para abajo Y para abajo, y para abajo La más chiquita Dámela suave, dámela suave, dámela suave La más chiquita, la más chiquita, veinte años Veinte años, wow Todavía Tiene los dientes de leche Se llama Giselle, y Giselle lo mueve Así Uy, ay Mami, dale Toma, y para abajo Y para abajo, y para abajo Muévelo, muévelo Y mueve, mueve, mueve Dámela suave, dámela suave Suavecito, suavecito Nosotros Cuando venimos a Alegría Conocimos a una de De las mejores bailarinas Que tiene El Salvador Se llama Natalie Y hoy la invitamos Para que viniera a compartir Con nosotros ¿Dónde está Natalie? Véngase Natalie Helen ¿Dónde está Natalie? Venga Venga No importa Venga, venga, venga La quiero presentar No importa Venga, venga Punta no, dicen Punta no Reggaeton Vamos a poner reggaeton La presa Vamos a poner reggaeton Porque dicen que no puedes Pumbia Una base de reggaeton Por ahí Véngase para acá Y así vengan las salvadoreñas Y para todos ustedes Con sabor Y con cariño Me dicen que eres fresa Y que no bailas pegado Porque te puedes ensuciar Ese vestido claro Y que no bailas cumbias Porque no eres de rancho Pero después de un trago Se te olvida colostrado Y gritas Y bailas Y empiezas a bailar Y ya no me ves Esta noche Para abajo Y 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 para abajo ¡Sí! Ahí está De verdad Ese es el talento Talento salvadoreño Y talento hondureño Pero que corona tienen ustedes Para que no le quieren dar Un movimiento sexy Yo no puedo hacer Es un movimiento sexy Loco Para las chicas de Honduras Están pidiendo Que bailen los tres El mismo, el mismo, el mismo El mismo se baila ahí Pónganse en fila aquí ¿Lo quieres sexy? Nos bailamos los cuatro Conplaciendo para todas las solteritas Que nos están sintonizando Ese es ritmo, Catracho Le dicen que eres fresa Y que no bailas pegado Porque te pueden ensuciar Ese vestido, Catracho Y que no bailas cumbia Porque no eres cerracho Pero después de un rato Se te olvida Con los tratos Y gritas Y cantas Y empiezas a bailar Y eso es que no eres solteras Y... 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 Y esa vuelta La buen de sita 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 Las tienen locas las mujeres en las redes sociales Vamos a ir con música, les parece Vámonos con música, señores, porque Hoy, Día de la Madre Desde San Miguel, El Salvador Desde el mejor lugar de esta zona Se llama Zona Cero Y esta vaina dice así Para todos ustedes uno de los temas Originales Nuestro segundo álbum Titulado Y un ciego porque nunca me di cuenta Solo estabas jugando Vaya que lo hiciste bien Resultó que tú no me querías Pero yo sí te quería Por eso no lo noté ¿A quién culpamos de que terminar así? Después de tantas sonrisas Ahora tengo que sufrir Pero tú eres totalmente de todo La responsable Me puse de mi parte Porque siempre te creí ¿A quién culpamos de que ha muerto el corazón? Los besos que me diste así sin tanta pasión Con mi boca por creer que cada uno era sincero Aunque me sentí en el cielo Nunca me tuviste amor ¿A quién culpamos? A ti por hacerme daño Los idiota que se enamoró Y de los temas originales queremos Con placer Con pollo cariño Para toda la gente Por tanto se está sintonizando En ritmo catracho La que mejor suena Se llama Quien culpamos Y suena y suena ¿A quién culpamos de que terminar así? Después de tantas sonrisas Ahora tengo que sufrir Pero tú eres totalmente de todo La responsable También puse de mi parte Porque siempre te creí ¿A quién culpamos de que ha muerto el corazón? A los besos que me diste así sin tanta pasión Con mi boca por creer que cada uno era sincero Aunque me sentí en el cielo Nunca me tuviste amor ¿A quién culpamos? A ti por hacerme daño O ese idiota que se enamoró ¿A quién culpamos? Eres todo lo que alegre Lo que es el regalo Que es el amor del cielo Y el dulce es siempre a tu lado Los santos de fe Se han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describir De las palabras sobran La flor de mi herida Y la historia Y la que es como Cuando se está en sus horas Aunque desfelice siempre se presente Y gracias a tu tiempo Solo encontrarte Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo No corran las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres el motivo de mis alegrías Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo No corran las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor La mejor De todas El color de tus ojos Se robó mi adentro Descrito mi interés Y solo tengo ganas De verte otra vez Dime que no es tan prohibido Quizás me animo Quizás me animo y te pido De verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi adentro Te vas metiendo de dentro de mi corazón Te infecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras Del sueño que se muere De realidad No me gustas tanto Y esa es toda la venida Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Y esto que siento No se puede con el par Y si ves que me sonre rojo Si te burlas No me enojo Y yo solo sé Que de ti Me enamoré Bueno Ahora Una canción muy bonita Para toda la gente que se ha casado Especialmente A esas mujeres que les gustan Que les gustan con quisele la antigüita Que bonita se veía Miró que la miré Y me asombró Le gusté Y me gustó Está como pa' mí Y como pa' que diga a mí ¿Sabe dónde? En mi corazón Y hacerla feliz Es pasión que quiero Y le traigo todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla, mi modo Quiero a la antigüita bonita A la antigüita Serenadas, besos Pones y cartitas Tengo mucho amor Mi vida va a tirar para arriba Quiero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Esa es mi primera región Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Quiero a la antigüita Es que sea lo que quiera Que le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla, mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenadas, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor Mi vida va a tirar para arriba Quiero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Quiero a la antigüita Y ahí tenemos esa canción bonita La antigüita Para toda la linda gente Que nos está Viendo ahí en casita Esa es muy buena A la antigüita bonita Miren No he sentido el tiempo Ya tengo que hacer Una pausa comercial Estaba tan emocionado Me senté allá a verlos Y digo Que buena banda De verdad Que buena banda No había visto el reloj Y es momento de hacer Una breve pausa comercial Señores Nos vamos a ir a una pausa comercial Al propio estilo De la banda LL Con esa canción me gustó A la antigüita bonita Tirame segunda ahí loco A la antigüita bonita A la antigüita Vamos a la pausa comercial Ya volvemos No nos cambie No nos cambie No nos cambie No nos cambie